Muy buenas y bienvenidos a Chorreviews. Hoy encima de la mesa tengo el iFi Audio Zen DAC Signature versión 2 y el iFi Audio Zen Can Signature HFM. Y en primer lugar quiero pedir disculpas porque esta mañana me he levantado con un resfriado bastante bueno, entonces si mi voz está rara o si me entra alguna tosera pido disculpas por adelantado, pero esta review quiero hacerla hoy. Así que digo, disculpas por adelantado. Como alguno ya sabréis si habéis seguido mis reviews, yo soy fan de iFi Man. Me gustan los auriculares iFi Man. Y yo estaba interesado en probar este nuevo Zen Can Signature HFM. Que HFM es la abreviatura de iFi Man. Que está diseñado por iFi Audio para funcionar principalmente con los auriculares iFi Man. Así que me puse en contacto con The Cine, que son los distribuidores oficiales de iFi Audio en España. Y ellos fueron tan amables de enviarme no solo el Zen Can Signature HFM, sino también el nuevo Zen DAC Signature versión 2. Porque estos dos productos se pueden comprar como un set, como un conjunto. Que ahora comento algo más de eso. Como The Cine no vende directamente al público, aquí en España iFi Audio se vende a través de varias tiendas, de las cuales The Cine es proveedor. No voy a dejar ningún enlace directo de compra. Pero si queréis saber más específicamente sobre alguno de estos, dejaré un enlace en la descripción del vídeo a la página oficial de iFi Audio, donde podéis ver especificaciones o cualquier cosa que a mí se me olvide comentar hoy. Como siempre, mi reseña de opiniones serán tan honestas y imparciales como me sea posible, pero siempre es bueno tener en cuenta que a mí no me ha costado nada probar estos productos. El set o el conjunto del Zen Signature HFM, pues incluye el Zen DAC Signature V2, como he dicho, y el Zen Can Signature HFM. Y también incluye un cable de 4,4 milímetros a 4,4 milímetros para aprovechar la conexión balanceado entre ambos. Este mismo set, este mismo conjunto, también está disponible como Zen Can Signature 6XX, que se salió a la venta antes y está enfocado más a ser utilizado con la serie Sennheiser HD 6XX o HD 650, etc. Como este conjunto incluye dos dispositivos que también se pueden comprar por separado, no he estado muy seguro de cómo enfocar esta review, porque creo que es bueno mirar ambos dispositivos por separado, pero también como conjunto. Así que lo que voy a hacer es comentar un poco sobre la presentación, construcción, etc., de ambos, que son muy parecidos, y luego ya separarlos más a la hora de la funcionalidad. Obviamente, había muchas maneras de probar estos dispositivos por separado con mi sistema, como por ejemplo utilizar solo el DAC conectado a mis amplificadores, o solo el amplificador conectado a uno de mis DACs, pero con el fin de que esta reseña sea la más corta posible, que aún así, imagino que va a ser bastante larga, o sea, si queréis saltar algún momento en concreto, tenéis abajo en el vídeo el tiempo para poder ir saltando, pues con el fin de que fuera lo más corto posible, en cuanto a sonidos, solo voy a hablar de utilizarlos juntos, como conjunto. En cuanto a presentación, voy a hacer un hueco un momento, pues lo que es el conjunto viene en esta caja grande, que dentro de esta caja grande encontramos dentro, si los puedo sacar, lo que es la caja del DAC, lo que es la caja del amplificador, y también lo que es la caja del cable que os he comentado, el cable 4,4. Dentro de lo que es la presentación de cada uno, dentro de lo que es el DAC, por ejemplo, dentro de la caja del DAC viene lo que es el DAC, aparte viene la fuente de alimentación, i-Fi audio, i-Power 5 voltios, un cable RCA, y un cable USB 3.0, de estos con el conector tipo B 3.0. En cuanto a lo que es el Zen Can, pues es muy parecido, viene lo que es el amplificador, otra fuente de alimentación, también i-Power 5 voltios, ambos dispositivos utilizan el mismo tipo de fuente de alimentación, viene otro cable RCA, y viene un adaptador de estos de i-Fi, que la verdad es que a mí estos adaptadores siempre me gustan, son bastante pequeños y compactos, y son unos adaptadores que a mí me gustan. Bueno, y luego, aparte de esos dos, pues en la caja, aparte de todos los dispositivos en sus cajas respectivas, en la otra caja viene lo que es el cable este i-Fi audio, que también se puede comprar por separado si uno quisiera. En cuanto a construcción y estética, pues también son prácticamente iguales, en cuanto a lo que es la construcción estética, etc. Yo he dicho en otras ocasiones que a mí me gustan los productos i-Fi audio, porque suelen ser suficientemente diferentes en cuanto a estética, que es muy fácil identificarlos y que resalten frente a otras marcas. Esto es algo que a muchos les gusta y a otros tantos no. Obviamente son cosas personales. En el caso de estos dos, pues siguen la típica línea del Zen, de todos los productos i-Fi audio Zen, que, de nuevo, es una estética que atrae a muchos, pero estoy seguro de que habrá otros tantos a quienes no. A mí personalmente me gusta. Y en la serie Signature viene en este color azul oscuro, frente al plateado que viene en lo que son los productos no Signature, y a mí me gusta mucho este color. La verdad es que, en cuanto a estética, los veo bastante elegantes. No soy alguien que suele apilar dispositivos, debido a que todos mis dispositivos están dentro de un rack, pero yo no tendría ningún problema en poner este stack encima de mi mesa del trabajo, en casa o algo, porque creo que es elegante y moderno a la misma vez. En cuanto a calidad de construcción, pues yo todavía no he visto un producto i-Fi audio que no me pareciera genial en cuanto a construcción, y estos no son una excepción. Están construidos totalmente de metal, las perillas y los botones tienen un buen tacto, y parece todo suficientemente robusto como para no tener que preocuparse por ellos. En cuanto a funcionalidad del Zen DAC Signature V2, pues el DAC es lo suficientemente sencillo para conectarlo y olvidarse. Ahora sí, sí que ofrece las conexiones básicas necesarias, pero no tiene filtros en que adentrarse, no hay parámetros que fijar, es simplemente un producto sencillo con conexiones balanceadas y no balanceadas. En la parte delantera del producto tenemos esta perilla de volumen, que tiene muy buen tacto, es muy suave, y esto sirve obviamente para controlar las salidas del DAC, pero que también se puede poner en modo fijo para que esta perilla no haga nada. Detrás de esta, a ver si lo puedo enchufar un momento para que se vea. Detrás de esta, no se va a ver porque no tiene señal ahora mismo. Bueno, detrás de esta perilla, que no lo podéis ver porque no tiene señal, hay una anilla de LED que se ilumina y cambia de color dependiendo de la señal que le está llegando al DAC. Y el DAC soporta PCM hasta 384, DSD hasta 12,4 y también decodifica MQA, si eso es algo que te interesa. En la parte trasera, pues tenemos la salida balanceada, que obviamente es para alimentar un amplificado balanceado. Tenemos ese interruptor variable o fijo, que es lo que yo decía para utilizar o no esta perilla de volumen. Si esto lo dejamos en fijo, esto de aquí adelante no hace nada. Si lo dejamos en variable, esto controla la salida del DAC, si vas a alimentar algunos monitores de estudio o algo por el estilo. Luego tenemos la salida RCA, para alimentar obviamente un amplificado no balanceado, la conexión USB y la conexión de corriente para la fuente de alimentación incluida. Se puede utilizar este DAC solamente alimentado por USB o con la fuente de alimentación, ya a gusto de cada uno. Yo lo he probado con ambos, realmente no he notado diferencia, pero también es verdad que no suelo sufrir de ruidos por USB desde mi ordenador, porque vienen de un hub alimentado aparte. Si lo conectas directamente a un ordenador y tienes algo de ruido de corriente por USB, pues puedes conectarlo directamente con la fuente de alimentación. A mí la verdad es que el DAC me gusta mucho. Ahora hablaré un poco más de sonido en un momento, pero solo hay una cosa de este DAC que evita que yo no lo pueda utilizar como quisiera en mi sistema, y es que solo tiene, la única entrada digital que tiene es USB. Yo creo que la mayoría de las personas conectan un DAC a su ordenador o a su PC, y eso no es ningún problema con este DAC, obviamente, pero en mi caso, yo lo que tengo es un sistema de audio también que se reparte por conexión óptica y por conexión coaxial digital. Y eso lo que me lleva es que mis DAC suelen estar conectados a mis ordenadores por USB, pero también reciben señal de este otro dispositivo por cable óptico y por coaxial. Yo seguro que soy una minoría en este aspecto, la mayoría de las personas conectarían directamente el ordenador, pero para mí personalmente esa entrada extra o esas entradas extras son algo que realmente necesitan un DAC. Pero aparte de eso, no tengo ningún problema en absoluto con el Zendac Signature 2 o V2. Es un dispositivo pequeño, bonito y suena genial. Digo, ahora comento más sobre eso. Pasando a la funcionalidad del Zendac Signature HFM, pues esto sí que tiene algunas características más interesantes que lo que es el DAC. Es un amplificador bastante pequeño y bastante interesante. En cuanto a potencia, según las especificaciones de iFi, esto saca 1,6 vatios a 32 ohmios y 98 milivatios a 600 ohmios con conexión no balanceada y con conexión balanceada saca 1,200 milivatios, o sea, 1,2 vatios a 32 ohmios y 385 milivatios a 600 ohmios. Estos son números bastante respetables para un amplificador tan pequeño, pero no son lo que realmente hace destacar este amplificador. En cuanto a distribución, pues en la parte delantera tenemos... Voy a encenderlo un momento. En la parte delantera tenemos el botón de corriente que lo que hace es encenderlo y no sé si te darás cuenta aquí delante está parpadeando esta luz y ahora se ha puesto fijo. Hay un LED aquí. Bueno, pues tenemos el botón de encenderlo, luego tenemos el botón para ir cambiando de entrada entre las tres entradas que tiene, que ahora miramos detrás. Luego tenemos el Power Match que prácticamente... Bueno, prácticamente no, es ganancia. Wi-Fi Audio le da por llamar la ganancia Power Match. Pero aquí tenemos cuatro niveles que serían 0 dB, 6 dB, 12 dB y 18 dB, lo cual no es tan normal encontrar tantos niveles de ganancias en un amplificador. O sea, es siempre bueno tener cuanto más mejor, ¿no? Luego tenemos esta perilla de volumen que va a juego con el del DAC. Luego tenemos esta salida 6,35 para auriculares no balanceados. Esta salida 4,4 balanceado para auriculares balanceados. Luego tenemos el botón este de HFM y X-Pace, que esto le pulsas una vez, se enciende el HFM, que también hay aquí que se lo marca. La otra pasa a ser X-Pace, le das otra, pasas a ser las dos cosas, le pasas otra, le pulsas otra y pasa a estar apagado otra vez. Si le damos la huerta, voy a desechufarlo, pues tenemos una entrada balanceada, 4,4, que aquí es donde conectamos al DAC con este cable que nos han incluido. Tenemos una entrada 3,5, no balanceado. Tenemos la entrada RCA, también no balanceado. Tenemos una salida balanceada, 4,4 también, y la conexión de corriente para fuente de alimentación, que es, como he dicho, el iPower 5 voltios. Yo la verdad que encuentro este amplificador bastante sencillo de utilizar y tiene bastantes opciones para adaptarlo a mis necesidades y quizás a las de muchas personas. Las cuatro niveles de ganancia son un plus. Yo no me he visto necesidad de utilizar más que los primeros dos, excepto con los ARIA y los HE400 SE, que en ambos casos ha sido más por comodidad que por necesidad, pero bueno, ahora les comento más de eso. Pero desde luego que los cuatro niveles de ganancia serán útiles para los que tengan auriculares difíciles de mover. Las funciones HFM y X-Space son algo también que comentaré a continuación cuando hable un poco del sonido. Lo que sí puedo decir es que cuando se están utilizando IEMs, pasar de tener los dos encendidos a tenerlos apagados sí que hace un ruido como de clic eléctrico algo molesto. Es solo un instante pero se nota. Dudo mucho de que vaya a causar ningún daño, pero ese tipo de ruidos a mí siempre me hace apretar los dientes cuando los escucho. Entonces, pasado con eso vamos a ir con el sonido. Y antes de ir con esta parte que es seguramente más relevante que es utilizarlos como conjunto, como un stack, pues voy a mencionar brevemente los componentes individuales. En cuanto al DAC, a mí me recuerda mucho a los otros DACs, otros dos DACs que he reseñado a FI-Audio que eran el IDSD Neo y El Diablo y quizás sea relativo a las expectaciones por mi parte, pero yo enseguida encontré el sonido al alimentar a otros amplificadores porque esto lo he probado también por separado con otros amplificadores. Enseguida lo encontré más suave que mis otros DACs, AKM y SS. De nuevo, todo esto podría estar en mi mente. No es que vaya a hacer una prueba de ciegas porque yo realmente no escucho la música ciega a no ser que apague las luces y se apaga las luces ya sea lo que estoy conectado antes de apagarla, pero sí que encuentro que este DAC aporta algo de ese sonido Hi-Fi que tanto se menciona en sus DACs. Y en cuanto al CAN, me gusta. En modo normal, o sea, sin activar ni el HFM ni el X-Space, encuentro que tiene un sonido similar al Asgard 3. Tiene un toque de calidez cuando se compara con el Atom o con el 789, por ejemplo, que una vez más podría estar en mi mente, pero encuentro que tiene un sonido más relajado que otras opciones analíticas, haciendo que sea una buena opción para sesiones largas de escucha, especialmente si estás utilizando auriculares o música un poco más brillantes. En cuanto se enciende el modo HFM o el X-Space, hay un cambio claro en la respuesta de frecuencia y esto se puede considerar como una ecualización fija, digamos, por parte de Hi-Fi y es algo que encuentro que funciona a veces bien y otras veces no. En la pantalla, este gráfico que estáis viendo, son los cuatro modos del Zencan, que es plano, luego con el HFM encendido, con el X-Space encendido y con el HFM más el X-Space. Ahí podéis ver las diferencias de frecuencia, lo que cambios de frecuencia que hace este botón. Hi-Fi, la verdad que son o se enorgullecen, digamos, de anunciar en todo su producto que solo hacen estas ecualizaciones en el ámbito analógico, que no hacen procesamiento digital. Yo no estoy seguro si algo más cambia parte de la respuesta de frecuencia porque no tengo modo de medir ese tipo de cambios, pero sí encuentro que el X-Space crea una sensación de apertura que podría depender de esos cambios de frecuencia o podría ser algo más también. De todas formas, sea del modo que sea, funciona bien en ciertas ocasiones, en ciertos escenarios, como he dicho. Ahora, pasando a utilizarlos como un stack, digamos, como un conjunto que es a lo que está enfocado este producto, pues, mis opiniones sobre el sonido con varios auriculares y IEMs han sido diferentes con diferentes cosas. Obviamente, yo me he enfocado en los auriculares Hi-Fi Man, porque esto está dedicado, o al menos el Zencan está enfocado en los Hi-Fi Man, pero eso no significa que no se debe utilizar con otros auriculares de otra marca que no sea Hi-Fi Man, por lo cual yo he estado jugando con el sonido, con estos sonidos y escuchando una variedad de auriculares. La verdad es que yo tenía la mesa del comedor llena de auriculares y de IEMs. He probado un montón de cosas. Espero que algunos de los que vaya a comentar sean relevantes. No los puedo comentar todos porque estaríamos aquí toda la semana. Pero, en cuanto a IEMs, yo he utilizado los Mundrop Blessing 2, los Dusk, los Mundrop Aria, los Audis y Eyesign LX, los Hi-Fi Man R600SV2, si no me equivoco, y una selección de IEMs económicos que no voy a entrar en detalles de ellos porque fueron más bien una escucha generalizada. En cuanto a auriculares, pues como he dicho, obviamente me he enfocado en Hi-Fi Man, he utilizado los H400SE, los Ananda, los Aria, los H1000SE, pero también he probado, por ejemplo, los Sandy Peacock, los Biodinamic DT1990 Pro, los Sennheiser HD6XX y algunos modelos más que, como con el caso de los IEMs, pues eran escuchas breves generales, digamos. Solo tengo una cierta cantidad de tiempo en una semana para poder probar todo esto. Así que, empezando con los IEMs, yo encuentro que las calidades de sonido parecen mantenerse bastante constantes hasta cierto punto, independientemente de los IEMs que haya utilizado, excepto por los iSign, los iSign LX, pero esos son casos aparte por el tema de la ecualización que necesitan. He encontrado que este amplificador funciona bastante bien con los IEMs, en modo plano, o sea, con esto apagado. Pero cuando se enciende el X-Space da una sensación de más espacio y parece mejorar un poco la escena. Ahora, después de mirar ese gráfico que he puesto antes, ya se sabe lo que está haciendo el Zencan en la zona de los agudos. Y es que yo encuentro que un poquito más ahí arriba funciona bien con la mayoría de IEMs de los que tengo. y eso mayormente se debe a que casi todos los IEMs que tengo presentan algo de caída en esa zona alta. Especialmente esos modelos de un solo drive dinámico. Y esa pequeña elevación, porque no es muy grande, es una pequeña elevación por parte del CAN, contrarresta esa caída un poco y ayuda a que esas regiones altas se mantengan un poco más presentes. Obviamente esto se podría hacer también con cualquier ecualización en tu reproductor que tenga ecualización a bordo y quieres hacerlo se podría hacer. Pero he encontrado que cuando utilizo por ejemplo la ecualización dentro de Fubar pues no da tanto la sensación de apertura que me ha dado este amplificador con este botón. Y no sé si eso se debe al tema de que esto hace la ecualización analógica y no digital o si es que hay algo más que está pasando dentro de este producto. Yo sí puedo decir que tengo varios ecualizadores analógicos y realmente yo no he notado tanta esa apertura con los ecualizadores como lo he notado con este botón. No es exagerado no es que tú tengas unos IEMs aquí y las enciendes y están aquí. No. Es una sensación un poquito más abierto y quizás sea solo ayudado por el tema ese de aumentar un poco los agudos. Y si volvemos a mirar ese gráfico pues ese pequeño extra en las zonas altas pues viene a coste de algo en la parte baja. Ahora como quizás ya sepáis de mis otros reviews yo soy alguien fan de los graves naturales y bastante neutros y muchos de los IEMs que he probado tienen un poquito más de graves de lo que yo necesito aunque no son demasiado graves como para yo disfrutar de ellos si no lo estaría utilizando pero esa reducción de graves es algo que que yo no o sea no le he hecho demasiado en falta con cosas como los Dust o los ARIA sin embargo otros IEMs más neutrales como pueden ser los R600 V2 pues sí que empiezan a quedarse algo corto de graves para mis gustos y si se quedan algo de corto cortos en graves para mí pues seguramente se quedan muy cortos para la mayoría de las personas esto se puede remediar dándole también al HFM o sea encendiendo HFM más X-Pace pero en la mayoría de las IEMs yo encuentro que ese pico que añade el HFM sobre los 2.000 Hz simplemente no funciona muy bien con muchos de ellos así que mi opinión sobre el CAN es que funciona muy bien para los IEMs mi preferencia es con el X-Pace activado en los IEMs que tienen suficientes graves como para no convertirse en anémicos digamos y mantenerlo en modo plano para los que no tengan suficientes graves en fin a mí el CAN con los IEMs me gusta pasando a los auriculares esto parece variar mucho más entre unos y otros algunos suenan mejor en modo plano otros mejor con el HFM pero la verdad es que había muy pocos momentos en los que disfrutaba del X-Pace solo especialmente con planos magnéticos abiertos como esto es un sistema enfocado a Hi-Fi Man o al menos el CAN lo es yo voy a enfocarme en los modelos Hi-Fi Man un poco más en detalle pero antes de eso voy a mencionar un poco por encima los otros otro par de auriculares que he utilizado como por ejemplo el DT1990 Pro en el caso de estos auriculares del DT1990 Pro yo he encontrado que me gusta el CAN mucho más en modo plano estos auriculares ya tienen unos buenos graves no necesitan que se les toque y desde luego yo no conseguiría añadir nada en los rangos altos de los DT1990 y tampoco un pico en los 2000 Hz con el amplificador en modo plano pues hicieron lo que suelen hacer sonar como los DT1990 Pro realmente esos auriculares creo que son los que tengo que menos menos cambian con diferentes fuentes y diferentes amplificadores en cuanto al Sennheiser HD6XX que son los auriculares ya cálidos y aunque esa calidad se encuentra en la parte baja de los medios y la parte alta de los graves yo no sentí que el botón HFM hiciera nada para ayudarlos simplemente hizo parecer que un poco sucios en la zona más baja y le quitó algo de esa magia que tienen los medios que suelen tener cuando estoy de humor digo que cuando estoy de humor por si si queréis saber más de eso tenéis que ver la review de los HD6XX sí que sentí que el X-Space con ellos los abría un poco en la parte alta pero no era lo suficiente como para volverme loco por ellos o sea que no hizo nada que yo no pudiera hacer con un poco de ecualización en otro sitio también probé digo los 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 Sandy Peacock y no lo voy a mencionar aquí porque realmente todavía no he hecho esa review que viene en breve así que no voy a entrar en detalles en esos porque no sabéis lo que pienso de ellos en otros amplificadores pero digamos que que iba muy bien con ese amplificador también y otros auriculares que probé pues no eran nada que merezca una descripción en detalle sonaba muy parecido con este amplificador a con el Asgard 3 así que vamos con los Hi-Fi Man primero los HE400SE que son unos planar magnéticos muy enfocados al rango económico y yo soy bastante fan de estos auriculares encuentro que los HE400SE mejoran conforme mejora la fuente pero no necesitan un amplificador gigante ni un DAC caro para poder disfrutar de ellos lo que sí puedo decir es que junto con los Aria son los únicos auriculares en los que opté por utilizar la ganancia de más 12 dB como he dicho antes no era por necesidad por haber subido un poco más quizás llegando hasta aquí pero con 12 dB podía mantenerlo más o menos sobre la mitad del volumen con los HE400SE el modo plano funciona muy bien pero lo que encontré es que el modo HFM le aportaba un sonido bastante mejorado en general utilizando mi lista de pruebas habitual de prueba canciones de prueba que siempre está en la descripción por cierto y cambiando entre plano y HFM me encontré que me gustaba mucho más con el HFM encendido y hacía una sensación de relleno en la parte más baja sin parecer demasiado y también le daba un pequeño empuje a las voces hacia adelante y eso pues los convertí en unos auriculares que yo he disfrutado aún más de lo que suelo disfrutar y digo que esos auriculares como auriculares económicos los disfruto bastante no sentí que el X-Space añadiera nada que notara como mejora ni con el HFM encendido ni con el HFM apagado el X-Space simplemente no me llamaba la atención así que yo lo que estuve era entre el HFM y plano y diría que con el HFM encendido se convierten en unos auriculares geniales para relajarse disfrutar de muchas de mis canciones preferidas especialmente canciones acústicas o incluso canciones que son también relajadas pero basadas en guitarra eléctrica no sé como cosas de Tracy Chapman por ejemplo algo así por el estilo pasando a los Ananda que son unos auriculares que a mí me encanta su estilo ese de directo y ahí está todo pues aunque haya escuchado auriculares mejores para sesiones de escucha relajada yo sigo pensando que los Ananda yo podría ser feliz con ellos como auriculares principales y con ellos encontré de nuevo que en plano funcionaba muy bien pero no lo disfrutaba tanto como con el Asgard 3 tampoco me gustaba mucho el botón HFM con los Ananda excepto en algunas canciones pero con la mayoría de la música que yo escucho prefería los Ananda en el modo plano que con cualquier otro modo activado las canciones que sí mejoraban dándole al botón de HFM pues era más debido a a la grabación en sí de la canción que a los auriculares y eso es algo que normalmente yo ajustaría de todas formas con la igualización al momento cuando estoy escuchando algún tipo de disco así pasando a las áreas que son unos auriculares que a mí me gustan pero a veces son demasiado espaciosos para mi gusto o sea son unos auriculares geniales solo que no son algo que yo creo que pudiera escuchar siempre estos estos son los otros auriculares que lo utilicé en más 12 para también para tener el nivel así por esta zona de aquí y realmente encontré que que los he disfrutado mucho tanto con el HFM como con el X-Space ahora yo acabo de decir que los los áreas son digamos demasiado espaciosos para mí a veces y hubiera imaginado que encendiendo el X-Space pues iba a alejarlos aún más de mis preferencias pero por alguna razón no es así no es todo positivo esos agudos extra que que se cogen con el X-Space pues obviamente aporta algo más de presencia en la parte alta y a la vez incrementa un poco esa brusquedad que a veces se encuentra con el área en ciertas canciones pero el botón HFM parece estar colocado perfectamente para los áreas ese incremento a los 2000 Hz funciona de maravilla devuelve esa presencia en la parte alta de las voces que yo encuentro extraña a veces en las áreas siempre he dicho que las áreas parece a veces que la parte baja de la voz está más hacia adelante que la parte alta y el botón HFM eso lo arregla en mi opinión es que ese 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 pico de los 2000 Hz realmente encaja muy bien con 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 los aranda y tampoco sufren de tener ese toque extra en los subgraves a mí la verdad que que también me ha gustado eso yo fui cambiando entre plano y y HFM más X-Space porque realmente la X-Space por solo no me gustaba por separar no me gustaba mucho me gustaba plano me gustaba HFM con X-Space y me gustaba HFM por por sí solo también y a mí me gustó mucho mucho el HFM más X-Space cuando la música de por sí no era brusca al principio era un poco extraño escuchar Aria con esa forma de perfil V que no es realmente un perfil V pero bueno con ese perfil que coge pero enseguida me acostumbré y le cogí cariño la canción por ejemplo de No Sanctuary me pareció genial el problema surgía cuando pasaba alguno de mis discos así acústicos las voces pues sí que podían volverse un poco bruscas a veces si la grabación o si la voz de la persona no estaba un poco calmada en la parte alta pero eso también es verdad que se arreglaba fácilmente apagando el X-Space y teniendo solo activado el HFM y es que lo bueno de esto es que es muy fácil pasar de tener el HFM y X-Space a plano o HFM en menos de un segundo simplemente le das un botón cuando necesitas hacerlo y punto y tengo que decir que los ARIA son probablemente los auriculares que más me han sorprendido con este conjunto quizás seguido cerca de los H400 SE pero los ARIA realmente se han convertido en algo que yo creo que podría pasar muchísimo más tiempo con ellos utilizando el CAN y por último en cuanto a Hi-Fi Man pues los H1000 SE que son los auriculares que para que nos vamos a engañar son los auriculares que a mi me hacen babear cuando los escucho podrían convertirse fácilmente en mis únicos auriculares si no fuera por el precio que tienen a mi me cuesta mucho gastar esa cantidad de dinero en los auriculares voy a ser sincero pero en cuanto a sonido te voy a decir que hasta ahora son los mejores auriculares que he escuchado y y me gustan mucho con el con el Asgard y creo que es muy difícil mejorar eso y tengo que decir que ese pensamiento se demostró ser correcto o sea yo no encontré que ni el HFM ni el X-Space hiciera nada para mejorar el sonido frente a escucharlos en plano lo que sí puedo decir es que escuchándolos en plano resultó el mismo sonido espectacular que escucho cada vez que pongo estos auriculares en la cabeza o sea utilizando mi amplificador normal el Asgard 3 el que suelo utilizar con ellos cuando tengo la posibilidad de escucharlos y estuve pasando entre el Can en plano y el Asgard 3 y al final decidí que era tan parecido que al final me rendí y simplemente me puse a escuchar música y eso lo veo como algo muy positivo para el Can porque yo soy muy fan del Asgard y pasar del Asgard al Can no hizo nada para quitarle para restarle para disminuir ese ese disfrute que me aportan los H1000SD y voy a ir concluyendo porque como he dicho esto se ha convertido en una reseña larga sabía que lo iba a ser pero pero bueno voy a ir concluyendo ambos de estos productos tanto el DAC como el CAN son muy buenos en mi opinión el DAC es sencillo pero la calidad de sonido es genial y creo que si tú estás buscando un DAC que solamente tenga entrada USB o sea solo necesita entrada USB es una elección muy buena desde luego que tiene al menos en mi opinión ese sonido Hi-Fi y también es un modo muy bueno de probar ese sonido Hi-Fi si alguna vez no lo has probado has oído hablar de él pero no lo has probado a un precio bastante razonable por ser un producto Hi-Fi si lo que quieres es jugar con filtros tener opciones etc pues el DAC no es para ti pero si lo que buscas es un DAC sencillo sin floriduras y que suena muy bien pues merece la pena probarlo en cuanto al CAN o más específicamente el ZEN CAN Signature HFM pues trae bastante por su precio tiene entradas y salidas para cubrir la mayor parte de las necesidades a no ser que necesites un preamplificador no balanceado porque no tiene salida no balanceada solo balanceada o sea si necesitas una salida no balanceada pues no va a encajar pero aparte de eso tiene entradas y salidas para cubrir la mayoría de las necesidades en cuanto a sonido suena genial en modo plano y me recuerda mucho al Asgard en algunos aspectos tiene esa naturaleza relajada aunque quizás no tan redondeada como el Asgard 3 pero muy cerca los cuatro niveles de ganancia deberían ser suficientes para cubrir la necesidad de casi todos los auriculares a no ser que estamos hablando de algo que necesitan realmente mucha potencia yo no tengo personalmente auriculares que necesitan nada extraordinario en ese aspecto algo yo no sé como podría ser los iFaman H6 pero supongo que con la potencia que saca y con la ganancia de más 18 debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios el botón HFM y SX Space son algo que quizás muchos vean como un truco de venta digamos algo así simplemente para llamar la atención pero realmente permiten ajustar el sonido a las preferencias con cada auricular al menos de forma generalizada no es una ecualización paramétrica de 10 bandas que te vaya a permitir afinar los auriculares al milímetro y perfeccionar la ecualización pero si es simplemente un extra que se puede incrementar graves añadir algo de aire mezclar las dos cosas si lo recomendaría por encima de un ecualizador paramétrico pues yo creo que eso depende mucho de cuánto te entregas realmente a la ecualización si tú eres alguien que se dedica tiempo a ecualizar bien pues entonces claro que sí o sea claro que sí claro que sí que es mejor un ecualizador paramétrico pero si eres de los que hay muchos que no entienden bien de ecualización o simplemente no quieren ecualizar entonces esto te aporta tres perfiles de sonido que están disponibles con un solo botón y son muy rápidos a pasar entre ellos yo lo veo un poco como los ajustes predeterminados que había en muchos sistemas enfocados a consumidor por ejemplo no sé las minicadenas o incluso los reproductores de coche que tienen el típico rock jazz etcétera tienen eso pues yo lo veo un poco así como esos ajustes preestablecidos pero con una mejor implementación y parece que la han estudiado más y también es verdad que la han hecho en el ámbito analógico esto no significa que vaya a funcionar bien para todo ni para todos los auriculares ni incluso para toda la música pero encenderlo y apaláganlo es un segundo y en zona o sea en modo plano va muy bien este amplificador yo me lo he pasado muy bien con este conjunto tanto porque es bueno como por el hecho de poder pasarlo toda la semana utilizando auriculares que no escucho tanto como me gustaría escuchar aunque digo que realmente a mí no me gusta mucho reseñar amplificadores y DACs porque nunca estoy muy seguro de lo que estoy escuchando de verdad y lo que está añadiendo mi mente sí que me gusta el hecho de que me da esa oportunidad de sacar auriculares y IEMs que no utilizo a menudo que si yo compraría alguno de estos pues sí y no en cuanto a calidad y sonido sí sin duda ningún problema siento que son productos muy buenos a precios muy razonables para la mayoría de productos Hi-Fi sin embargo mi caso personal es un poco diferente de la mayoría y yo no creo que yo personalmente le daría el uso que se merecen si yo no estuviera constantemente probando cambiando y haciendo cosas pues a mí me encantaría tener este conjunto para mi mesa de trabajo digo es bonito y suena bien pero al estar siempre probando cosas y tal pues yo los tengo más como punto de referencia cuando yo estos veo más como algo para disfrutar que es como por ejemplo tengo el Asgard 13 en casa y lo voy a dejar ahí siento que esta review se ha alargado tanto no sé cuánto dura pero durará mucho seguro pero es verdad que había muchas cosas que probar y muchas cosas que compartir yo creo que le he invertido más horas a esto esta semana que en cualquier otro review por el tema si estoy probando unos auriculares pues simplemente los tengo en la cabeza voy cambiando de música quizás lo cambio de amplificador de vez en cuando esto he estado conectando desconectando probando digo mi salón era un desastre así que espero que os haya servido de algo toda toda esta charla digamos y en la descripción del vídeo dejaré el enlace a hreviews.com donde publicaré esta review en formato escrito tanto en inglés como en español que quizás sea menos rollo más directo pero tampoco lo puedo asegurar eso ya depende de la inspiración a la hora de escribir también dejaré el enlace a cada uno de los productos que he mencionado en detalle a sus reviews originales para que podáis hacerles una idea también de lo que pienso de ellos sin utilizar este stack este conjunto dejaré el enlace a twitter a facebook a instagram por si alguien interesa y por hoy eso es todo vale hasta luego Gracias por ver el video.